La reciente visita del director general de la FAO a Cuba ha sido fundamental para fortalecer la inserción de la isla en la valiosa iniciativa que nos brinda la posibilidad de presentar los planes de inversiones nacionales priorizados y detallar oportunidades en aquellas áreas en que la iniciativa mano de la mano pudiera apoyar al país. No son pocos los expertos que reconocen la existencia de un clima propicio para la inversión extranjera directa en nuestro país, especialmente en el sector agrícola. Como premisa, se cuenta con varias fortalezas. En primer lugar, su ubicación estratégica que facilita el acceso a mercados importantes en América Latina y el Caribe. La disponibilidad de recursos humanos al contar con una población altamente capacitada para actuar en diversos sectores productivos y la inversión en investigación y desarrollo en Cuba como un área en crecimiento con oportunidades para innovaciones tecnológicas que pueden potenciar la producción agrícola. Más adelante, el mandatario cubano expuso los objetivos de las acciones encaminadas a fortalecer la producción agrícola y el desarrollo sostenible en el país. Al fortalecer las inversiones en esas áreas, no solo buscamos satisfacer la demanda interna, sino también mejorar las capacidades exportadoras del país. Todas estas acciones están en línea con las prioridades nacionales expresadas en la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional, la Tarea Vida y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Estas iniciativas deben guiar a Cuba hacia un desarrollo agrícola sostenible, con seguridad alimentaria y un manejo responsable de los recursos naturales, integrando en cada paso a la inversión extranjera como un socio esencial en la misión.